Buenas, buenas a todos. Soy Pampek y hoy hablaremos de nuestros bolivianos en el extranjero. Comenzamos con Alejandro Chumacero. El día domingo, Alejandro Chumacero comenzó de titular y fue sustituido al minuto 86. Lamentablemente, su equipo perdió de local 0 a 1 con el Cobresal, llegando el gol en el minuto 67. Llegó un tiro de esquina. A pesar de esta derrota, Unión Española se encuentra en el quinto lugar y finalizó el torneo chileno. Pero no todas son malas noticias, ya que Alejandro Chumacero y su equipo pudieron clasificar a una Copa Sudamericana. Así que el 2022 veremos a Chumacero en un torneo internacional. Hey, ya que estás aquí, por favor, te pido que te suscribas, le des me gusta y actives la campanita de notificaciones. Ahora nos vamos al viejo continente, a la primera división de Bélgica, donde el pivote Ramiro Vaca entró de titular y completó los 90 minutos. Tristemente, su equipo también perdió por la mínima diferencia de local. Jugó contra el Antwerp en el Clásico de aquella liga. Ramiro Vaca se mandó esta casi asistencia en el minuto 90 complementario, pero su compañero no supo aprovecharlo. El equipo de Ramiro Vaca se encuentra todavía en última posición de descenso. Aún faltan muchas fechas y lo deseamos lo mejor a nuestro pivote. En la segunda división de España, Jaume Cuellar fue convocado, pero no tuvo minutos. Tuvo que ver el 0-0 desde la banca. En la Superliga de Grecia, como es habitual, Dani Bejarano entró de titular con la dorsal número 16. Su equipo perdió de local por la mínima entre el Janina. En el minuto 27 le entraron durísimo a Dani Bejarano, pero pasaron algunos minutos y se recuperó y volvió a la cancha. Al segundo tiempo, Dani Bejarano tuvo una clara o casi gol, pero el arquero estaba atento. Con esta derrota, el AMIA de Dani Bejarano se encuentra en la posición 12 con 10 unidades. Y eso sería la actividad boliviana en el extranjero. Y en el próximo video hablaremos sobre qué club se llevará la anhelada Copa Tigo y sobre qué universitario ascenderá. Déjalo en los comentarios. Nos vemos en la próxima.